En realidad a primera hora de la mañana tuvimos comunicación telefónica por parte de gente perteneciente al municipio de Las Rosas que da cuenta a la doctora Tuleán, que es quien estaba de turno, que estarían viviendo una situación conflictiva dentro de las instalaciones de la municipalidad, que la gente que estaba manifestando sus derechos y en huelga había ingresado a la municipalidad y que esto era rayado ya en una cuestión delictual. Por supuesto tomamos contacto directo con el personal policial para que nos informe qué era lo que estaba ocurriendo, efectivamente nos confirman que estaban dentro de las instalaciones, también mantuvimos distintas conversaciones telefónicas con distintos operadores y profesionales para imponernos de la situación. Al momento nos dan cuenta de que la gente que estaba protestando ya se retiró de las instalaciones, que lo estarían haciendo pacíficamente en el playón contiguo a las instalaciones. No obstante, el intendente quiere formular una denuncia. Lo que les manifesté telefónicamente al jefe de unidad con quien me mantuve en comunicación permanente fue que empezase a formalizar la denuncia que querían realizar. Así yo, ni bien llegaba a la localidad, me imponía de la misma. En cuestión de una hora voy a estar viajando para mantener entrevistas con todas las partes. Y la finalidad puntualmente de la fiscalía, yo siempre dejo claro esto, ya ha ocurrido en otras localidades protestas de esta naturaleza, es que nosotros no demonizamos la protesta, que esto se dé en el marco de un reclamo laboral legítimo y todos los ciudadanos tienen derecho a peticionar, pero que ese derecho a peticionar tiene un límite y no es la transgresión a la ley. Entonces, lo que trato siempre de hacer entender a las partes y manifestarles es que el Ministerio Público de la Acusación jamás va a tomar partida en esta disputa que puede haber entre las partes y lo que pretendemos hacer, al igual que el personal policial, es garantir que se dé en el marco de la legalidad. Para que esto realmente se entienda, me voy a constituir en la localidad y voy a mantener entrevistas con todos. Si se quiere, lo que intentamos hacer en estas situaciones es mediar, no en la resolución propia del conflicto, por supuesto que si podemos acercar algún resorte que así lo resuelva, bienvenido, sino mediar en este aspecto, decirle a cada una de las partes cuáles son sus derechos y cuáles son los límites dentro de ese derecho para que no caigamos en situaciones delictuales. Doctora, para entenderlo, ¿a usted entonces se comunican de parte del Ejecutivo con usted para hacer esta especie de denuncia? Exacto, se comunican de parte del Ejecutivo pidiendo el auxilio de las autoridades, atento a que ellos entendían que esto ya avasallaba sus derechos, desde ese lugar se le dio intervención inmediata al personal policial y empezaron todas estas comunicaciones que te estoy transmitiendo hasta llegar al punto en que nos encontramos ahora. En principio, la gente que manifiesta lo está haciendo pacíficamente y ya retirada del establecimiento, no obstante, en horas tempranas y al decirle la gente del Poder Ejecutivo, acá se cometieron delitos y se está formalizando una denuncia que obviamente el Ministerio va a investigar. Bien, ahora, de todas maneras, usted una vez que termine algunos trámites acá, se va a constituir en Las Rosas y ahí va a haber otro tipo de novedad, pero por el momento usted dice que está más normalizada la situación. Por el momento, de acuerdo a lo que se me acaba de transmitir telefónicamente por parte de Suárez, el Jefe de Unidad Regional estaría normalizada la situación. ¡Gracias! ¡Gracias!